¿Que no sabes como graficar trigonométricas? Pues no te preocupes, hoy vas a convertirte en el experto en mates que necesita tu crush en la escuela. Te mostraré paso a paso con la mejor estrategia para graficar funciones cosenoidal. Hola que tal, hoy vamos a aprender a graficar una función cosenoidal. Para esto la teoría y lo único que necesitas conocer es esto. Recuerda que toda función senoidal, cosenoidal o de tangente, tiene sus componentes a, luego la función bx más menos c más menos d, donde estas pequeñas letras las puedes identificar en tu ejercicio. Y nos significan lo siguiente, por ejemplo, a representa la amplitud, es decir, qué tan grande o chica puede ser la señal al momento de la gráfica. El periodo t de la función, es decir, lo largo, alargada, en cuanto a lo horizontal o lo contraída, sobre el eje cartesiano x, la vas a obtener haciendo 2pi dividido entre el valor de b. Mientras que, después tenemos dos tipos de desfase, la onda se puede mover horizontalmente, aplicando este desfase, calculándolo como c sobre b, dados estos datos, y finalmente un desfase que también puede ser vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y esto lo calculas únicamente con este valor. Si es positivo, va para arriba, si es negativo, la función la tienes que desplazar hacia abajo. Ahora recuerda, ¿cuál es la forma de onda de una cosenoidal? En esencia, es igual que la seno, salvo que esta empieza 90 grados antes. Por lo que, en un periodo, veremos este tipo de gráfica. Empieza aquí en lo alto, baja, y luego vuelve a subir. Cabe mencionar que esta es la forma de onda típica, y con esta te vas a pasar para empezar a graficar este ejercicio. Y bien, el ejercicio que nos dan es 3 coseno de 3x. Entonces, para este ejercicio, identificamos que esto de aquí es el valor de a, es decir, la amplitud es equivalente a 3, por lo tanto, nosotros vamos a poner aquí la señal, pongamos que es aquí el valor de 3, y entonces, aquí de este lado, el valor de menos 3. Ahí está. Ahora, ¿qué otro dato importante es? El periodo. Nuestro periodo, para esta señal, para coseno y seno, siempre es igual, va a ser igual a 2pi sobre el valor de b. Vamos a ver a qué equivale. 2pi es parte del periodo, y esto va a ser dividido entre b. En este caso, b aparece justo acá, ¿sí? b siempre aparece multiplicando la letra x, y si hay un valor sumando después, ese es el valor c, que te sirve para los desfaces. En este caso, identifica el valor de b, que es equivalente a 3, y tienes el periodo 2. A veces se puede simplificar esto, a veces no, a veces lo dejas así. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica hasta dónde debo de graficar mi forma de onda. En este caso sería a 2 tercios de pi. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Vamos a poner aquí este valor, que es 2pi tercios. A partir de esto, que es 2pi tercios, entonces nosotros podemos más o menos ubicar cuál sería la mitad. Vamos aquí la mitad para tener una referencia importante. ¿Cuál es la mitad? ¿Qué hacemos con esto? Pues simplemente, como aquí está el 0, lo dividimos entre 2. 2pi tercios entre 2, ¿qué te daría? Pues te daría 2pi sextos, lo cual sería 1pi tercios. Así, ¿sí? Ya que acá tienes 1 tercio de pi y acá tienes 2 tercios de pi. Entonces, ¿cuál sería tu punto más alto y más bajo de la señal? Aquí hay que graficar esto así, y luego aquí poner estas líneas, las pongo para saber cuáles mis puntos, hasta dónde va a llegar mi función. Y recuerda, esta gráfica empieza en lo alto, así, viene bajando, en este punto toca su punto más bajo, y luego vuelve a subir para llegar a tocar otra vez el punto más alto acá. Recuerda que básicamente las señales cosenoidales o senoidales son curveadas. Por lo tanto, básicamente tiene que tener esta forma de onda. Ya es todavía crack, si deseas profundizar más en este tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.